Y de nuevo, aquí estamos otra vez, podcastinando. Luis. Pues bueno, para empezar, quisiera contar que, pues había una vez en un bosque muy tranquilo, una tortuga que le vamos a llamar, no sé, Terry. Terry era, pues no una tortuga cualquiera, era una tortuga filósofa, que pasaba pues sus días contemplando el mundo desde su caparazón y reflexionando hasta en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? El universo y todo lo demás que se le ocurriera. Entonces un día mientras Terry meditaba bajo el árbol, se le acercó un conejio llamado Speedy. Speedy era todo lo contrario, Terry era impulsivo, siempre tenía casi como esa ansiedad, ¿no? Y pues siempre tenía prisa. Cuando de repente se le apareció un primo bastante molesto, bastante agresivo, que quería ver quién era más poderoso, poner de nuevo en jaque esta idea de la tortuga contra la liebre. Lo que no sabía es que Terry no solo era filósofo, esa actitud tranquila y quizás un poco sana que él llevaba, no era más que una forma de afrontar un pasado, porque lo que nadie sabía es que en secreto Terry era un ninja. Así es, una maldita tortuga ninja. Así que cuando este primo molesto quiso poner a prueba las habilidades o las cuestiones, o la velocidad de quién era si era más rápida, la liebre o la tortuga, pues Terry simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy para complacer a nadie. Le partió su madre y ahí fue cuando, en un acto de introspección, llegó al siguiente razonamiento. Que no tenía que demostrar Terry a nadie de lo que era capaz. Solo bastaba con grabar un video y subirlo a YouTube y demostrar la habilidad que tenía de ninja, así como de filósofo, para dejar a todos callados. Entonces, se decidió hacer este video en YouTube y demostraba lo veloz que era con la katana. A tal nivel que podía usar la katana, sacarla de su funda y en menos de un segundo poder rebanar una manzana que lanzaba al aire. Por lo tanto, el adiestramiento que tenía Terry sobre las artes marciales y esta arma en particular, era magistral. Entonces, su amiga la liebre se quedó atónita y nunca más la volvió a hacer enojar. Y con esto terminamos este bonito cuento improvisado, que precisamente da pie al tema que nos atañe en esta ocasión. Las benditas tortugas ninja. ¿Quién diría que de un concepto que a priori parece demasiado estúpido como para que llegue a ser popular, se convirtiera en una franquicia tan millonaria? Porque las tortugas ninja no solo dejaron cómics, también tienen series animadas, videojuegos, películas, algunas buenas, otras no muy malas. El CGI ha evolucionado bien, pero al parecer no les ha hecho mucha justicia a las tortugas ninja. Y cameos, muchos cameos. Porque en animaciones más recientes hay una película donde las tortugas ninja conocen a Batman. Dos de las cosas más geniales, que no importa que hubiera sido una basura de serie. Batman y las tortugas ninja es una combinación ganadora. Simplemente podrías verlos bailando el batitwist y sería éxito garantizado. ¿Cómo se logró este carisma de estos personajes? Pues, bueno, eso es lo que trataremos de averiguar o mencionar el día de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues, la... Ah, perdón, Luis Paz. No, sigue, sigue. Y ahorita aporto. Ah, bueno, este... Yo recuerdo de cuando estaba joven, quizá a los que sean de nuestra generación, recordaremos que, pues, fue un precedente las tortugas ninja, al grado de que, nada, desde niños, pues, no sé, algunos se identificaban más con un... Sí, pues, con una personalidad de las tortugas ninja, porque recordemos que estas tortugas ninja, en un principio, pues, no tenían como mucha distinción. Luego se empezaron a distinguir por el antifaz, no sé si era antifaz, máscara, bueno, antifaz, este de colores, ¿no? El clásico azul, naranja, rojo y morado. Y en ese... Pues, en esa forma, muchos nos identificábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me identificaba de la caricatura ochentera, noventera, con Miguel Ángel. Yo me acuerdo que nos peleábamos entre mis compañeritos, yo de primaria, por hablar de... Digo, por decir quién era el mejor. Y, pues, todos tenían sus cualidades, ¿no? Por ejemplo, Rafael muy violento, Donatello muy tranquilo e inteligente, el más, este, ducho con la... ¿Cómo se llama? La tecnología. Leonardo como el líder y Miguel Ángel el más simpático, juguetón, por decirlo de esa manera, y, pues, el más amigable. Además, a mí me gustaría, pues, que hicieran así un poquito de la... de retrospección. ¿Se acuerdan cuál fue la... o, digamos, el platillo noventero, o al menos, por excelencia, que todos veíamos en la tele? Pues, ¿qué creen? Era la pizza. Y, si mal no recuerdo, fue precisamente a raíz de estas tortugas que las tiendas en Estados Unidos, más que nada, empezaron a tener un incremento en sus ventas de pizza. Eso te habla, creo yo, del nivel de... de... perdón, hasta dónde permeó lo que lograron las tortugas ninja, al grado de convertirlo en un platillo totalmente icónico. La famosa pizza que ellos traían siempre para todos lados, se las llevaban ahí a la alcantarilla, no sé cuánto le pagaban al repartidor, pues. Este, inclusive, al inicio de las películas, vemos que es parte icónica, la manera en la que se presenta la tortuga, quitándole la pizza de, ¡Ey, aquí déjamela, aquí déjamela, y toma tu dinero y ya vete! Sí, y de hecho, este, recordando también un poco de los orígenes, en lo que mencionaba este Jonathan, de que no había diferenciación, yo sí lo recuerdo, porque en mis recuerdos más de antaño de la primaria, recuerdo unos cuadernos de la Coca-Cola que eran de las tortugas ninja, y en esa época, las tortugas todas tenían el antifaz en color rojo, lo único que las diferenciaba era el arma que portaban, y que en el cinturón tenían como una pequeña hebilla circular, donde tenía la inicial del nombre de cada tortuga, y eso era la única diferencia, no es hasta que se viene la serie donde ya, pues, se les aplican más colores, y empiezan a tener una personalidad más marcada, que conforme se fue avanzando la historia, fueron marcando más las personalidades, quizás al principio eran, quizás solo unos rasgos que las distinguían, pero después se fue marcando mucho más la personalidad, se fue volviendo, volvemos a Leonardo, lo volvieron mucho más maduro, lo volvieron mucho más tranquilo, a Rafael también, lo volvieron más impulsivo, o sea, acentuaron más las personalidades, para tratar de definir un poco más a los personajes, pero, pues sí, lo que mencionas de la pizza me hizo recordar un detalle, que este fenómeno ya sabía, ya había sucedido antes, y fue precisamente con Popeye, con Popeye y las espinacas, pasó lo mismo, la caricatura, sí afectó, de manera positiva, la venta de espinacas, y es que, cuando un producto, un producto animado, o de entretenimiento, llega a ser tan popular, pues impacta en lo que dice, en lo que consume, y en los productos, por eso, la mercadotecnia, y las caricaturas, ya van muy de la mano, o casi siempre, muchas caricaturas, de hecho, se hacen con el único fin, de crear juguetes, o de crear mercancía, porque tienen ese impacto, claro, yo me acuerdo de las, de las figuras, de las tortugas ninja, y, pues de chiquito, tenía que pedir una, ¿no? la tenía, y, curiosamente, era la de Miguel Ángel, entonces, de hecho, me encantaba, el plástico, con el que estaba hecho, y cómo olía, era un plástico, muy diferente, a los juguetes, que yo tenía, sí, es que también, esa es una de las cosas, depende de, pues también, del tipo de, de material, y de juguete, que fuera, porque pues, a la par de, de todo eso, siempre se, se busca, cierta calidad, yo recuerdo, que hablando de juguetes, los que siempre eran más populares, eran los de, los caballeros del zodiaco, y las figuras de Bandai, y se ilustió, sí, eran otro, estaban en otro nivel, entonces, pues, una franquicia tan grande, como las tortugas ninja, pues tampoco se podía, quedar atrás, y volvemos a lo mismo, no, esto no solo se quedó, en esos antiguos cómics, que nacieron, con elementos copiados, de Daredevil, esto, evolucionó, a sus propios videojuegos, y, al menos, en los videojuegos, el de las tortugas, a través de los, que viajan en el tiempo, y, el otro clásico, precisamente, del NES, cuánto dinero, no se me fue ahí, en las pinches maquinitas, tratando de pasar, esos niveles ultra cabrones, y, que pues, igual, de hecho, jamás los terminé, jamás llegué al final, nunca tuve suficiente dinero, para, para terminar los juegos, además, que recordemos, que en esa época, no bastaba, con que tuvieras, incluso, dinero infinito, tenías continues, limitados, entonces, solo podías continuar la partida, tres o cuatro veces, y si no lo grabas, vas, de regreso, a iniciar el juego, desde, desde el inicio, los juegos antes, eran los videojuegos, antes eran, más cabrones, y más injustos, ahorita que mencionas, eso del dinero infinito, yo la única vez, que pude pasar, los dos videojuegos, de maquinitas, digamos, oficiales, fue precisamente, en la que se conocía, como la free zone, de las diversiones, Moy, en el centro magno, en un lugar, donde en aquel tiempo, onda 94, 95, tú pagabas, creo que 45 pesos, podías estar, todo el día, jugando maquinitas, ese único lugar, donde pude terminar, precisamente, las dos maquinitas, y pues ya de refilón, me aventé la de los Simpsons, también un clásico, de beat em up, la diversión es Moy, y ya desaparece, esa madre, y estaba aquí, por mi casa, en los que somos de Guadalajara, eh, recuadarán, Plaza de las Torres, y hace algunos años, todavía estaba, existían las, diversiones Moy, y de otro lugar, no sabía, por cierto, hablando de los videojuegos, este, hace rato, le comentaba a Ángel, que me acordaba mucho, de los dos juegos, de las tortugas ninja, recuerdo que era el 1, y el 2, el 1, tenía una muy mala calidad, en el que la tortuga, o las tortugas, pues, iban por la calle, por arriba, de, pues por la ciudad, y se veía, una toma desde arriba, y se veía muy fea la tortuga, entonces, este, podías bajar por las alcantarillas, y ya se veía en 2D, y, recuerdo que esa, ese juego no me gustaba mucho, y el 2, ya estaba un poco más, más agradable a la vista, y era, todo el tiempo en 2D, y entonces, eh, resultaba que, tenías que ir subiendo, para rescatar, creo que a Abril, Abril O'Neill, de, de, de cerebro, no, mal me equivoco, que era uno de los villanos, de las tortugas, Crank, ¿man de Crank? Crank se llamaba, yo me acuerdo, nomás de, bueno, del mono ese, que cargaba al cerebro, que tenía en la panza, sí, Crank, Crank, dentro del, del universo de las tortugas, es un extraterrestre, y pues las, típicas, este, lesbianas, B-Wir, Viva Pyrracoso, si las feminazis, ándale, jajaja, ¿quién diría que, una caricatura de los 90, lo usaron con, con un meme tan, mordaz, jajaja, ya sé, parece, la neta sí, y es que, yo recuerdo también, que al menos en esa serie de los, de los 90, también, no se escapó a las críticas, porque, pasó un poco como lo de, con Batman, que el cómic, era un poco más violento, era un poco más serio, y al momento que hacen la serie, cambian a los personajes, a algo más, family friendly, por así decirlo, y pues obviamente, hubo fans a los que no les gustó, Batman y las tortugas, pasaron por lo mismo, a muchos no les gustó, que le bajaran el tono, a los personajes, personajes, pero por más que, hay este sector, puritano, a los cómics, lo que no pueden negar, es que fue precisamente, ese cambio que le hicieron, lo que les abrió la puerta, a las franquicias, para que se pudiera expandir, y claro, ya teniendo una fan base fuerte, ya teniendo cierta reputación, y cierta popularidad, esto fue lo que ayudó, que se fueran tomando, pues un tono cada vez más serio, porque, en cuanto a series animadas, la primera si era, muy cómica, si era muy infantil, pero, después hay un cambio radical, en las que hubo, alrededor de los 2000, donde era una serie, un poco más, más madura, un poco así, un poco más violenta, tuvo su cierta, popularidad, pero después, sacaron ya otras, otros reinicios, hay una que está en 3D, no la recuerdo bien, jamás la, la llegué a ver, pero dicen que también, le fue bastante bien, a pesar de que volvieron, a bajar un poco, el tono de la serie, pero es la ventaja, de que puedes manejarte, en estos dos, polos, por así decirlo, algo más maduro, y algo muy infantil, porque todo lo que pongas, en medio, entra, entra dentro del canon, no dentro de ya, lo tolerable, así que te da un margen, de acción bastante grande, para que tus, historias puedan ser, o más infantiles, o un poco más maduras, y no estás aquí, reinventando más nada, no, porque ya se han tocado, esos, esos límites, y es una de las ventajas, que tiene la franquicia, sí. Creo que, que le ocurre un fenómeno, muy similar, guardadas proporciones, pues, porque pues, uno es fantasía, a lo que le ocurrió, a Harry Potter, y sus libros, que empezaron muy pequeños, los lectores, y con una, una trama así, un poco aniñada, pero conforme fue creciendo, el lector, también fue creciendo, y se volvió una trama, un poquito más oscura, un poquito más, ya, ya problemas más, de la adolescencia, tirándole a la adultez, y pues sí, ya también más oscuro, el tono de, de las muertes, de los magos, acá con las tortugas ninja, creo que te pasa lo mismo, empiezas, o adquieres una gran fan base, a base de tus, de tus series, y tus cómics, este, family friendly, conforme va creciendo, tu fan base, pues le empiezas a ver, historias más maduras, y ahorita, ya tienes tanto, las tortugas ninja, con cómics, como por ejemplo, el last running, que es una historia, totalmente desgarradora, y también te da la opción, a los que mencionas, las tortugas en 3D, de Nickelodeon, con, vamos a adquirir, una nueva fan base, de nuevo, con un tono, un poquito también, family friendly, pero sin dejar de lado, sacarle producto, a nuestra primera fan base, que es la que tiene el dinero, que es la que es el papá, de la fan base, a la que le estamos apuntando, también ahorita, claro, ahora, bueno, creo que, en ese sentido, si va, va a la par, puede ver, por ejemplo, en las películas, las películas, no, bueno, las de los años 90, y las, la última, las últimas dos, creo, en el 2000, que 2014, 2016, así, te busco el dato, bueno, este, pues son, son, son violentas, y, la primera, por ejemplo, la de los 90, en el primer live action, pues, me acuerdo, al destructor, se le va, a Splinter, y, nada, muerto, y apachorra, por el camión de la basura, si, mira, aquí tengo, el dato, de las películas, las de live action, es del 2014, y del 2016, y, en el 23, se estrenó la nueva, que es la de Chaos Mutant, las noventeras, las de los 90, déjate, lo busco, son tres, si no me equivoco, es de los 92, y esas, esas si las vi, si, esas yo también, con los, disfraces, con labios de plástico, que se les pegaban, de hecho, hace unos días, comentaba con alguien, que, decía que les parecía, este tipo de películas, o ese tipo de efectos prácticos, bastante, cutres, fue la palabra, que utilizaban, que bueno, es que, nuestra generación, creció con, productos, que, para los estándares, de las generaciones actuales, se considerarían perturbadores, porque digo, crecimos con topollillo, con cepillín, con esas tortugas ninja, con los cuentos de la cripta, y hasta cierto punto, o dice burbujas, o dice burbujas, si, y hasta cierto punto, era, pues, entretenimiento infantil, y a muchos, si les, les causa cierta, aversión, ese contenido, digo, quizás por eso, tenemos una, perspectiva muy diferente, de lo que es apto para niños, y lo que no, si, fíjate que en ese sentido, nada más, una breve, digresión, Ángel, Luis, que el otro día, reflexionaba, acerca de lo de las generaciones, por ejemplo, las generaciones, baby boomer, la generación, este, X, la generación Z, y bueno, nosotros, nos distinguimos, en tanto generación, por una cuestión, más, circunstancial, y, 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 socio, sociocultural, es decir, nos hablan del contexto, en el que, nos tocó vivir, pero las generaciones actuales, no se diferencian, de un contexto, sino, se diferencian, de nosotras, de nosotros, como generación, más por, sus actitudes, no sé, si se habían puesto, a reflexionar, en eso, no, de hecho, también, va un poco de, de la mano, con el hecho de ser algo, indiferentes también, ante los problemas, y minimizar, las condiciones, de las nuevas generaciones, ya también, por eso no lo he reflexionado, pero, pues sí, habría que, creo que ese sería un buen tema, para, para hablar este, en otro programa, y sacar, a relucir este, el veneno, y todo, ya lo viejos que somos, ¿no? de hablar mierda, de las nuevas generaciones, no es, no es que sea mierda, es que, bueno, por el trabajo, o sea, me, me cuenta un poco, de las actitudes, de los, de los pequeños, y estas nuevas generaciones, y si me pongo a comparar, por ejemplo, con actitudes de mi edad, porque, por ejemplo, a un niño actual, tú le pones un problema, y lo más probable, es que no lo sepa resolver, por muy mínimo que sea, a qué tipo de problemas, me refiero, por ejemplo, oye mijo, en este juego, de 10 llaves, y vas y me abres, aquella puerta, no le dices cuál llave es, el niño se va a quedar con cara de, y cómo le hago, cómo sé cuál es, cómo voy a abrir, ay no, mucha ansiedad, ya me voy, ahí te dejan las llaves, cuando a nosotros nos mandaban a hacer eso, cuál es, ay no sé, arréglatelas, y nosotros necesitábamos, llave por llave, a ver cuál chingados habría, entonces, si efectivamente, no creo que sea tanto, una cuestión de, vamos a tirarles mierda, no wey, ahí están los datos, ahí están las situaciones, que el niño no puede resolver, y que si lo comparas con un niño de antigüedad, de la era moderna, o de nuestra edad, por ejemplo, este, si lo podía resolver, tenía sus maneras, tenía sus limitaciones, pero lo terminaba resolviendo, en la actualidad, el niño no lo llega a resolver. Claro, y luego, lo que me he encontrado, con mis compañeritos, de escuela, pues son niños, en su actitud, me caí tan gordo, que repitan, lo que escuchan, no, nosotros somos una generación, que ya no se queda callada, que ya, dejamos los abusos, y ya, por favor, están pendejos, pero bueno. ¿Cuál abuso? ¿Pedirte que hagas tu chamba? ¿Pedirte que lo hagas bien? ¿Pedirte que te quedes tus horas, nada más? Sí, y por eso son generación de Cristela, mucha honra. Nada más para, para retomar un poquito el tema, tengo que la trilogía de los noventas, es precisamente, en el noventa, el noventa y uno, y el noventa y tres, son las, las tres películas que tenemos, con, con estas botargas magníficas. Sí, y esos son los efectos prácticos, que para la, la época, de hecho, yo sí recuerdo, que una vez vi una de esas, este, películas de las tortugas ninja, en un, cine un poco improvisado, porque, de hecho, solo era un, armado de una carpa, en ahí, en un, en un lote baldío, y con un reflector, estuvieron, eh, transmitiendo la película, y no recuerdo cuánto me costó, en esa época, la fui a ver con un tío, porque, recuerdo muy bien, que las películas, que estaban anunciando, eran una trilogía, iban a poner, la uno de las tortugas ninja, la de, octagonia Atlantis, la revancha, y después, una de Gloria Trevi, no me acuerdo cuál, pero eran las tres películas, eran los viejos, yo creo, creo que sí, era una de Gloria Trevi, y mi tío quería ir a ver la de Gloria Trevi, entonces, como que le daba un poco de vergüenza, entonces, ah, voy a llevar a mis sobrinos, a ver la de las tortugas ninja, un gusto culposo, sí, pero sí, ah, perdón, pero esa era la onda, con esas, con esas películas, que tuvieron su, su auge, y sí ganaron buen, buen dinero, porque es una franquicia, que volvemos, los cómics, no han, no han perdido circulación, siguen teniendo historias interesantes, y los mismos, recuerdo ahorita, una, otra, eh, otro crossover, que tuvieron en ocasión, con los Power Rangers, ah, no sabía, inclusive, tienen a, a, la quinta tortuga, creo que es una tortuga femenina, sí, Venus, pero sí, tienen su, su crossover, está, está muy puteado, pero eran las tortugas ninja, no, y eran las tortugas, con los Power Rangers del momento, o sea, no cualquier cosa, sí, ok, que también, los Power Rangers, este, tuvieron su, su época, que también nos daría bastante, para, para hablar, pero sí, en esa, en esa época, no recuerdo, cuál, cuál versión de los Power Rangers fue, y aquí es donde aparece, precisamente, esta tortuga femenina, que yo no tenía ni, hasta ese momento, no tenía ni puta idea, de su existencia, y creí que se la habían sacado, de la manga, solo para, pues como que, para darle inclusión, en esa, en esa época, o para que hubiera, una tortuga femenina, pero no, después viendo los, los cómics, y enterándome un poco más, de la historia, pues ya me di cuenta, que, efectivamente, sí es una tortuga ninja, que se llama Venus, y creo que, apareció originalmente, en un programa, de televisión, ahí fue donde introdujeron, al personaje, una serie a la que, pues supongo, que no lo fue nada bien, porque, solo tengo ese dato, aquí muy, muy aislado, pero después, pues en los cómics, si ya le tienen, su historia de origen, donde me parece, que no es una tortuga, es otro, una rana, me parece, originalmente, y, lo demás de tortuga, por así decirlo, son implantes biónicos, que le hicieron, en algún experimento, y ese es el origen, de esta, de esta tortuga, Venus, obviamente, siguiendo el contexto, ¿no?, de la Venus de Milo. Sí, de hecho, no me acuerdo, cuál de los, cuatro renacentistas, este, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, o Rafael, pintó a la Venus, creo que fue Miguel Ángel, no me acuerdo, de hecho, los nombres de las tortugas, responden a estos, pintores renacentistas, sí, y esa es la onda, ¿no?, que pues también, esos personajes, han ido, teniendo sus oportunidades, que quizás en su presentación, no les fue tan bien, pero, después, con un buen escritor, a veces, hasta la idea más absurda, puede colar, y al parecer, este personaje de Venus, la ha ido, pues, bien, al grado de que, pues al menos, no ha sido un personaje, rechazado, no se convirtió, en lo que se le conoce, en la animación, como un kazoo, este término, acuñado por el personaje, precisamente, de los pica piedra, recuerdan, a este marcianito, que solo veían, Pedro y Pablo, y fue un personaje tan odiado, porque para muchos, no aportó nada, y solo arruinó la serie, entonces, con ese afán, que tenían, en ese momento, Hanna Barbera, de darle, como que más frescura, el programa, introdujeron a este personaje, no le fue nada bien, y pues actualmente, pues, cuando se hace eso, de meter un nuevo personaje, para reanimar una serie, y fracasa, pues, coloquialmente, en el medio, se le ha llamado, que hacen un kazoo, kazoo, pensé que kazoo, este, a este personaje, al que lo sexualizan, ¿cómo se le llama eso? ¿34? No, no sé, ay, me acuerdo que una vez, Ángel me contó, creo que estás a confundir, el concepto, con lo de flanderizar, a un personaje, no, 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 bueno, luego me acuerdo, bueno, aquí tengo, el gran kazoo, tengo de, de, el crossover, fue en el 98, y se dio con, los Power Rangers, en el espacio, sexta temporada, si, y te doy, recientemente, pues, yo vi la película animada, que hicieron con Batman, que la película, no es la gran cosa, tampoco, no está tan, tan genial, pero tiene unas escenas, precisamente, cuando está peleando Batman, con, con Destructor, me, me gustó la, la animación, porque no es una, no es una pelea, tan, tan simple, no, si está bien animada, si está interesante, y, aquí terminan, hasta cierto punto, en un empate, de Batman y, y Destructor, y siempre, que hay este tipo de, películas, o este tipo de, de crossovers, hay que ver quién es el principal, pues, para saber quién va a ganar, no, lo que se esperaría, es que, pues, si es una película de Batman, pues, Batman les va a ganar a todos, y, pues, aquí sí están bastante parejos, tanto, Destructor como Batman, lo cual me parece justo para ambos personajes, porque, si es lamentable, cuando, le dice del término, nerfean a un personaje, por el bien de la trama, y siento que no era necesario, aquí sí está bien, que respeten a Destructor, es un villano, pero tampoco hay que ridiculizarlo, en las derrotas, se tiene que dar a respetar, porque, al final de cuentas, si vas a meter ese elemento, un poco más cómico, pues, para eso estaba el Guasón, en esta película, que, el Guasón y Harley Quinn, también tienen su, su parte que aportar a la historia, y, en general, a pesar de que, en el primer enfrentamiento, como siempre, Batman vence a las tortugas, aquí sí no es tan, tan exagerado, porque, precisamente, la actitud infantil, y adolescente, precisamente, de las tortugas, es lo que les juega en contra, y es lo que está bien manejado, y es lo que me gusta, de esta película, sería, bueno, en alguna ocasión, que nos sentáramos a verla, tiene sus, tiene sus detalles, y, principalmente, que el diseño del personaje, de Batman, no es este traje, todo negro, es todavía el traje, con los diseños, en tonos de azul, que le da esta onda, al Batman de Adam West, y esos, esos detallitos, que traigan, esos elementos antiguos, de nuevo, siempre se agradece, por cuestión, de mera nostalgia, una pregunta, si no recuerdo mal, en algún momento, de las, de las caricaturas, de las tortugas ninja, destructor, ya no era, este personaje, así como, con el odio, el rencor, que lo caracterizaba, en algún momento, llegó a ser como, hasta cómico, ¿no? No recuerdo, no recuerdo, tampoco, pero si este, porque también, lo malo, con la serie, de las tortugas ninja, es que, las que, al menos yo veía, en televisión abierta, no siempre, nos traían las series, completas, o de repente, reiniciaban episodios, y uno, no sabía en qué terminaba, que nos hacía lo mismo, que con Dragon Ball Z, ¿no? Ya estaba, Goku, este, en Namekusei, ya estaba, peleando contra Freezer, y de repente, el otro día, episodio 1, otra vez, aparece un, Ninigoku, su nombre es Gohan, y dices, no, chingues, o sea, hubo un tiempo, recuerdo, en época de secundaria, donde ya sabías, que en cuanto llegaba, a las, terminaba la saga de, de Freezer, te reiniciaban, te reiniciaban, otra vez, toda la, toda la serie, y no llegaba más allá, de cuando, Trunks, aparece para, para cortar a Freezer, y todos se quedaban, y ese güey, quién es, no te ve, sí, y tuvimos que, y tuvimos que, claro, tuvimos que esperar, varios meses, antes de que la serie avanzara, para saber, en qué seguía, esa historia de Dragon Ball Z, y con las tortugas ninjas, tiende a pasar, tendría pasar lo mismo, los poquitos derechos, o los poquitos episodios, que tuviera televisión abierta, pues ahí los veía, una y otra y otra vez, y pues también llegas a veces a perder el interés, entonces, si hicieron un cambio así en Destructor, no lo recuerdo, no, o al menos, no lo, no lo tengo presente, si es que lo llegué a ver. Yo sí, sí recuerdo mucho, a ese personaje destructor, que decía, ay, lo arruinaron, lo, porque lo pusieron, de un momento para otro, sin justificación, fuera, pues, como gracioso, y, pues no, no iba con, con la personalidad del, del propio destructor, creo que también era una crisis, eh, de John, pero bueno, habrá que, que averiguarlo más. Sí, porque ya ves que también otra de las críticas, que en, en cuanto a cambios de personajes, lo último más polémico que, que pasó, fue el cambio de etnia de Abril O'Neill, a riesgo de ser funado, y lo que quieras, la, nígalizaron, sí, al Abril. Y todavía dijeras, al menos en la de, Caos Mutante, todavía dijeras, este, o el mantuvo un, un buen diseño, pero pues, no realmente, ni siquiera está bonito el diseño, o sea, está, un personaje feo. Lo chistoso es que, si mal no recuerdo, el diseño de esta Abril, que mencionas, es muy similar, o casi idéntico, al diseño original de Abril O'Neill, en los cómics. Ese es algo curioso, algo que se ha mencionado, y muchos han, han dicho que, pues, en realidad, si componemos de nuevo, en contexto, el diseño que tenía Abril O'Neill, en los cómics, pues muchos asumen, precisamente, que, ya era negra, por el tipo de peinado, pero pues, no, los permanentes, en ese estilo abultado, y así, este, pues, como se le ve el cabello, no era exclusivo de los negros, era una moda, recordemos que, hasta cierto punto, en la película de Terminator, en la 1, el primer peinado, con el que sale Sarah Connor, es uno similar a ese, un permanente así, todo esponjado, entonces, aquí tengo que, el artista, suele inspirarse en sus parejas, para dibujar a sus personajes femeninos, la mujer que sirvió de inspiración, para el nombre, y para la apariencia de Abril O'Neill, fue Abril Fisher, con quien estuvo casada, por un tiempo, y, si quieres, te mando la foto, para la producción, si mostrarlo, de hecho, ahorita, que dicen, de la moda, me acuerdo, que en la película, de Flashdance, la, la protagonista, traía el pelo, muy parecido, a, de los cómics, y aparte, estoy viendo, que en el cómic, pues no ayuda, que en los primeros cómics, que se realizaron, pues era blanco y negro, entonces, si el personaje, tiene un entintado, que la hace ver, como si fuera un personaje, afroamericano, pero bien dices, pues a final de cuentas, mientras no salió a color, y ese, ese estilo, era el que predominaba, en aquella época, de moda, si eran las, las modas de los peinados, así, bastante, vistosos, no, inclusive, lo puedes ver reflejado, en el traje de Shredder, como la moda, era traer, este, hombreras, el, el peinado así, todo afro, este, el personaje, totalmente, podemos decir, no mamado, pero si como, como ese héroe de acción, típico de, de los ochentas, inicio de los noventas, donde, pues por ejemplo, Silvestre Stallone, si, no tan, no tan, ajá, no tan, no tan marcada, su musculatura, pero por eso digo, un Jean-Claude Van Damme, así, estéticamente, eh, ponchado, pero sin llegar a un Arnold Schwarzenegger, a un Stallone, a un Carl, Carl, el que falleció desafortunadamente hace poco, Carl Rice, creo que se llamaba, no, no me acuerdo, pero sí, antes de que, antes de que fueran fisicoculturistas, no así, exacto, sí, el personaje que usaba el bastón de hockey, Casey Jones, ah, Cassidy Jones, Casey Jones, ajá, sí, también, este otro, una parodia en su principio a los, a los vigilantes tipo Batman, es increíble como, como efectivamente, pues toma otros elementos, porque por ejemplo, estoy viendo que, el clan del pie, es una parodia del clan de la mano de Daredevil, de hecho, por ahí era el chiste, por eso no les dibujaban las pupilas a las tortugas ninja, porque era la parodia de que estaban ciegos, que en realidad no lo eran, pero, digamos que visualmente era la impresión, porque sí, mucho de las tortugas ninja, era una parodia, y diagonal de, inspiración de Daredevil, que de hecho también han hecho crossover con Daredevil, si no me equivoco, de los crossovers más raro que tengo, de ellos hay en cómics, hay con los cazafantasmas, hay con Archie, y el que mencionas de Batman, sí, y es que, precisamente, no es una franquicia tan, tan grande, que ya, la he visto referenciada en muchas otras obras, recuerdo que incluso en los Tiny Toons, también hacen referencia a las tortugas ninja, y un episodio donde están viendo una caricatura, pero ahí se llaman que las, las babosas ninja, y precisamente son gusanos babosos, y están con sus trajes de ninja, en Garfield, y sus amigos en el, en la sección de, la granja de Orson, recuerdo que hay una parte donde se están, queriendo reescribir, el cuento de la libra y la tortuga, y están diciendo que la tortuga es un personaje aburrido, dicen, ya sé, hagámoslo, un ninja, no, creo que esa es una idea, ya bastante usada, entonces, si es, esa es la popularidad que tiene este, que tuvieron esos personajes, por eso, pues a la fecha no han dejado a la franquicia, porque, sigue siendo popular, y creo que sigue teniendo, mucho que dar, a pesar de que, quizás, alguna de sus últimas series, no les ha ido muy bien, pero fracasos no han sido, inclusive han pegado tanto, que si mal no recuerda, hace unos años, o han de estar todavía en producción, sacaron una nueva edición, de los juguetes, al estilo de los ochentas, de los noventas, perdón, esos juguetes, así todos chonchos, con la cara, súper estirada, en los cachetes, que pues a final de cuentas, como bien dices, en el inicio del programa, era como el santo grial, de los juguetes, ese junto con los caballeros del Zodiaco, era un, Dios mío, lo quiero, pero, pero están caritos, ¿no? Y escasos aparte. Cierto, pero no podías, este, decir que, porque vendían la, la versión pirata, bien chafas, si por si eran feas, la pirata era peor. De esas como los, los de inyección de plástico, las luchas, ¿no? Sí. ándele. De hecho, en algún punto, así dentro de los juguetes, que yo recuerdo, que llegué a, a tener, sí tenía mi, mi ring, mi, de luchadores, y era interesante poner a, a luchar al santo contra Brolic, y a Leonardo, de las tortugas ninja. El único juguete, digamos así, original, que pude tener de las tortugas ninja, era un, un comunicador, el comunicador, pues, de las tortugas, pero, te traía una lista, para que aprendieras tú, de morro, el morse, nada más, pues, yo no tuve un maestro que me enseñara, ni, ni cómo hacerlo bien, pero, pues, por ahí debo de tenerlo en mi colección, pero, yo creo que si le hubiera echado ganas, sí, sí me aprendo el morse, porque, te digo, ahí venía todo, y cada vez que tú pulsabas, efectivamente, se veía la lucecita, y así el sonido del morse, era la onda. Pero, puedes encontrar el código, cómo aprender morse, este, en internet, muy fácil, sí, 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 pero, pues, ya, volvemos a lo menos, ya ahorita hay más, más hueva de aprender esas cosas, quizás, cuando había más interés, o más tiempo, ¿no? Sí, también, porque, yo lo he visto en un momento, pero, me aburre, como dice, eso, eso, y esa es la, la cosa con esas franquicias, que, de hecho, también, de la serie de los, de los noventas, es una de las que me han erudido, las quiero, la quiero descargar, y la quiero tener, y nomás no la encuentro, y es curioso, porque he encontrado otras series, he encontrado la de los dos miles, he encontrado, algunas otras, incluso, por ahí, creo que la de Nickelodeon, sí, encontré una página, donde podía descargarlas, pero dije, no, la que yo quiero, es la de los, la de los noventas, y, pues, ha sido como otras series, ya tengo, Dragon Ball, tengo, los Simpsons, pero, esa de, de las tortugas ninja, no sé por qué no, no la encuentro, espero que pronto, pues, alguna página, se apiade, y le traiga la colección completa, así como hizo Disney, con Dinosaurios, que ahora está de nuevo en Disney, en Disney Plus, y ya tengo que completarla, porque hay muchos episodios, que me faltan de esa serie, también buenísima, y es de la época. ahí, conoces, el, el mítico, yo conozco al amigo, de un amigo, muchas veces, yo soy, yo soy al amigo, al que recurren para eso, de comercial aparte, tengo un, un certificado, que se llama Finder, y tengo la posibilidad, de encontrarte muchas cosas, y nada más, que encuentre tu chat, te mando la página, de las tortugas ninja, ahí está, para que lo descargues, así ya rapidito, sino porque también, la que me costó un poquito de trabajo, fue la de Garfield y sus amigos, esa está en Amazon, de hecho, sí, de hecho, a mí me costó, yo la bajé de, ¿la noventera? sí, sí, la noventera, ah, porque luego, con su doblaje chileno, fíjate que los que imitan, el acento mexicano, como los de Gravity Falls, que son argentinos, y los escuchas, no son, ¿no son argentinos? y sí, sí, de hecho, a mí no me molesta tanto, porque es la, me pasa un poco, digo, este doblaje chileno de Garfield, le tengo cierto cariño, este, por cuestión de nostalgia, que me pasa lo mismo, que con el opening de, Los Caballeros del Zodíaco, que en lugar del de Saint Seiya, le tengo un cierto aprecio, al de España, Los Guardianes, del Oliver, porque pues con el que crece, y realmente, por más que quiera, que sinceramente, no lo puedo odiar, yo todavía lo sigo escuchando, sí, yo sé, y es lo que pasa, lo mismo con el doblaje chileno de Garfield, como son los, es lo que yo veía en mi infancia, en la, en la televisión, pues, al menos ese, ese doblaje, en esa serie, no lo puedo odiar, ah, pero yo creí que, te referías a, a la nueva serie, no al, ah, no, no, al clásico, ah, ok, el clásico, tiene, su doblaje está hecho en Chile, sí, al, al final de algunos capítulos, y te dice, programa doblado, en el estudio Santiago de Chile, dios, sí, sí me acuerdo, y todos los que doblaba, Audio Master 3000, sí, sí recuerdo los comerciales de, del doblaje que hacían, al final de la, de algunos episodios, pero sí, y con esto de la, de las tortugas ninja, entonces, pues, han sido varias generaciones, que hemos crecido, principalmente con las series, y los videojuegos, que de una u otra manera, pues, es lo que mantiene la, la franquicia, y el interés de cada cierto tiempo, pues, darle una maquilladita, quizás las últimas, dos que han hecho, no han, no les ha ido tan, tan bien como esperaban, pero sienta precedentes, no, y ese es el detalle, que quizás esta, Abril O'Neill, con cambio de etnia, no le ha ido nada bien, pero siempre he criticado, que el problema, no es que cambies la etnia, el problema es, que lo hagas, sin un motivo real, que solo sea para cumplir, con esa agenda, si el personaje hubiera, sido interesante, o por lo menos, hubiera mantenido, la misma personalidad, dices, bueno, pues, pasa, no, dices, es un, solo le dieron, este, un cambio de imagen, pero sigue siendo, en esencia, el mismo personaje, pero pues, no, o sea, realmente no aporta, gran cosa, y, no sé, se empiezan a volver, un poco molestos, los personajes, y eso es lo malo, cuando el personaje, no tiene más que aportar, más que, su etnia, ya lo había comentado, en otra ocasión, lo mismo que pasó, cuando cambiaron de etnia, a la antorcha humana, que dices, ah cabrón, como es que, aquí me pones, que la antorcha humana, con sus rasgos, completamente, afrodescendientes, es hermano, de, Storm, que, aquí es una, una güera blanca, ojo azul, la cabrón, son hermanos, creo que eso es tema, de divorcio, adoptado, y si, se sacaron eso de la manga, que era adoptado, y bueno, entonces, para qué chingados, este, haces el, el cambio, no es tan, no aportas nada, con esos, con esos cambios, y eso es lo que a mí, me molesta, y, pero volvemos a lo mismo, y este cambio que hicieron, con April O'Neill, pues, ya siento un precedente, como ya hubo un personaje, de esta etnia, pues quizás, alguien lo pueda retomar, a futuro, y no se le va a decir, como que, ah, es que lo estás cambiando, porque pues, ya se hizo, estos nuevos cambios, son a los que le va a ir mal, porque pues, son los que se salen, dentro del canon, o se salen dentro del, del espectro, al que la gente está acostumbrada, pero van sentando precedentes, y espero que en algún futuro, algún otro, escritor, pues haga algo bueno, con este personaje, y aproveche ya estas facilidades, porque de hecho, hay otra serie, una animada, que fue una de las primeras, donde cambiaron la, la imagen de April O'Neill, donde no solo cambiaron eso, sino que cambiaron la especie, de las tortugas, cada tortuga, hacía referencia, o tenía diseño, a una especie diferente de tortuga, para marcar un poco más, ya no solo las personalidades, sino también la apariencia física, de ahí que, creo que a, a Rafael, que es un poco más grande, pues lo ponen con estas tortugas caimán, o sea, una tortuga más tosca, con una tortuga más, que de una apariencia, una apariencia un poco más imponente, dije, bueno, ese es lo mismo. Hubiera pensado en los Galápagos. Algo así, digo, son conceptos interesantes, para las, para las tortugas, que bien, quizás no le fue, tan bien al proyecto, pero siente un precedente, que ya alguien lo puede retomar. Inclusive tenemos el, el personaje de Abril, que le hicieron una niña pelirroja, totalmente. Ah, sí. En la serie de Nickelodeon, este, no sé si es esa que dices, de, de tortugas de diferentes rasgos, pero sí me acuerdo que hay una, Abril O'Neill, eh, si mal no recuerdo, es pelirroja, pero es niña, digamos que el aspecto más, más cambiado, es que es una niña, cuando sabemos que, pues Abril ya está reportera, ¿no? Este, ya está entrada en sus 20, y de repente me lo pones una niña, así está medio raro. Y sobre lo que mencionas de, de la parte de cubrir agenda, en ese sentido, creo que, eh, la semana pasada se dio la noticia, de que Disney, corrió, a montón de productores, activistas. Esos de, de la agenda woke, dijo Disney, ¿saben qué? Me están costando mucho dinero, y business are business, y se me van todos a chingar a su madre, por favor. Milagro. Fíjate que en algo que, perdón, perdón, continúa Luis, termino. Ah, este, para terminar la, la nota, creo que vino impulsado con que a Deadpool le está yendo súper bien, y que es una película con clasificación C, al grado de que también se habla de que Disney, a raíz de que corrió a esos, a esos productores, le dijo a los nuevos, ¿sabes qué? Te me centras en este público, hetero, blanco, hombre de entre 30 y 40 años, y, de todos, eh, lo más posible, cercano a C, o, de plano, clasificación C, o sea, regresando al, al público que le dio tanto dinero a Disney. Tanto así que, el libro de Bill, de Gravity Falls, eh, es para, obviamente es de Disney, eh, una publicación Disney, pero, es para un público adulto, principalmente para personas de 25, 30 años, por el tipo de cosas que hace, y más que nada, la narración, la narración que tiene, es como si te estuviera, hablando, eh, tú, sí, haz esto, ¿no? Y, pues no es para, para niños, como muchos pudieran pensar, y me sorprendió mucho, este cambio que está teniendo Disney, eh, a raíz de, de que ya no está tanto con, con la intención de, impulsar esta agenda. Sí, es que ha perdido muchísimo dinero, pero también, volvemos a, un comentario personal, irse hacia el otro extremo, tampoco es la solución, o sea, está bien que hagas un, contenido centrado, precisamente en un, un público que te ha dado más dinero, pero recordemos que ese no es solo el público, aquí, creo que Disney, no está sabiendo diversificar a su público, está bien, sigue haciendo tus películas animadas, para niños, y céntrate en eso, para niños, crea un nuevo contenido, si quieres una agenda progre, una agenda, este, LGBT, pues entonces, crea un producto para ello, o sea, secciona tu, tu material, no trates de, eh, tratar de meter a todas tu, enorme gama de producciones, y de productos, bajo un mismo esquema, porque son para públicos diferentes, y esa es la, la cosa que creo que Disney, no está entendiendo, a Deadpool le está yendo bien, no porque sea clasificación, para adultos, sino porque es un material, de origen, que así nació desde la uno, hasta cierto, para cierto público, y se ha respetado el material, en ese aspecto, tanto el humor, como el sentido, que lleva la película, se ha respetado, entonces, por eso le está yendo bien, ahorita a Deadpool, de hecho, se han, varios comentarios, de por qué hay cosas, que en Deadpool funcionan, y en otras series no, digo, porque no desentonan, con el ritmo, y con lo que ya nos han presentado, las franquicias de Deadpool, lo que está causando, los fracasos en Disney, es salirse precisamente, de ese, de ese nicho, o de ese orden, que llevan sus productos, por ejemplo, haces películas animadas, para niños, está bien, siempre ha sido ese concepto, pero de repente, en las películas animadas, me quieres meter, conceptos, de agenda progre, pues eso ya no va, con el tono, quieres meter esa agenda, pues crea un producto, específicamente, para ese, para esa agenda, y crearles un producto, a medida, eso es lo que se debe de hacer, tienes aquí, tu producto para heteros, tienes acá, tu producto, quizás para LGBT, tienes acá, tu producto para niños, tienes aparte, quizás tu producto, para adolescentes, y así teniendo bien definido, hacia dónde va, cada uno de tus, de tus series, sin mezclarlas, y sin ponerle, la agenda, a todo, pues así es como, van a funcionar las cosas, desafortunadamente, eso es lo malo, Disney quiere, cortar con la misma medida, a todos sus productos, y pues obviamente, no vas a meter, en el mismo saco, no sé, a Star, Star Wars, y a Deadpool, o sea, no son lo mismo. Claro, ya este, digo, así como, sobre este pequeño, esta pequeña, ya, gran digresión, de Disney, y su agenda, me parece, genial, lo que, ha hecho, HBO, por ejemplo, con, la serie, de la casa del dragón, no se espera, que, traten de cumplir, con su cuota, de minorías, o algo así, y es muy natural, por ejemplo, como, la casa de Bellarion, son negros, y en los libros, te das cuenta, que nada que ver, incluso, son, son más blancos, más, y un cabello más dorado, o platinado, que los, Targaryen, y los ojos, más, más lilas, azules, de otras, otras tonalidades, y, y no se ve, forzado eso, en la casa del dragón, y dices, ah, mira, cambiaron, los cambiaron, de muy blancos, a, como decía el libro, de la antigua, que era la antigua Valiria, y no se nota, para nada, posado, este, que los Bellarion, sean negros, si, y es que se puede hacer, solo hay que hacerlo bien, bueno, entonces, las tortugas, ser marrones, u otro color, si, y es aquí, ya vamos a este, a lo mismo, cerrando, con comentarios finales, y es que, puedes hacer ese tipo de cosas, las tortugas ninja, ha sido una franquicia, y mientras respeten eso, que son tortugas, que son ninjas, y no respeten las, la jerarquía del personaje, todo puede ir bastante bien, malo sería, cuando desentone, este, este elemento, y que de repente digas, van a ser las tortugas ninja, pero ahora van a ser lagartijas, entonces, aquí si ya valdría, valdría madre, esa es la cosa, puedes hacer tus cambios, puedes hacer tus cambios de etnia, pero por favor, respeta el material original, que no sea, simplemente algo progre, y solo porque si, claro, alguien más, comentarios finales, pizza time, caguabonga, cosas que en los noventas, estuvieron de lujo, que ahorita ya suenan de chaburruco, y creo que ya nadie las entendería, pero, yo en lo personal, si puedo decir, que mi amor por la pizza, surgió de esa caricatura, si, algún comentario, Jonah, nada, pues, tengo, digo, recuerdos de mi infancia, claro, que las tortugas ninja, marcaron un precedente, en mi infancia, también, de hecho, si no recuerdo mal, creo que las tortugas ninja, les gustaba también, la pizza, hawaiana, o, ahí ese aspecto, no lo tengo, no lo tengo claro, solo recuerdo la cuestión de la pizza, y que de hecho, creo que en algún momento, hubo una promoción, de dominos pizza, con las, con las tortugas ninja, este, y, pues si, también mi, mi afición de, de la pizza, este, surgió de ahí, marcaron un, un precedente, muy importante, las tortugas ninja, en mi infancia, pero, aún más, ok, mira que me están haciendo la corrección, fue pizza hot, ah, pizza hot, sí, menos pizza, luego después, pero aún más, mayor precedente, fueron los caballeros del zodiaco, eso sí, y siempre quise probar, la pizza, con anchoas, ay, no, no lo hagas, la cosa más salada del mundo, sí, por eso, ahora que ver, son, son las cosas buenas, entonces yo creo que, por aquí damos terminado, por el, el podcast, ahora, una cosa, aún última cosa, antes de que nos vayamos, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, o, cualquier otra cosa, estamos aquí, al pendiente, comentarios, vamos a estar, respondiendo alguna pregunta, no importa que tan absurda, estúpida, ridícula, o, extraña pueda suceder, no importa que tan absurda, vamos a estar, todo lo que nos vayamos,